si hablamos de recomendaciones de cancerbero ley del hielo es una de las que más me han mencionado así que acá la trajimos para reaccionar la acá encontré un vídeo que va teniendo la letra lo que me va a ser un poco más fácil de seguir para no perderme así que si les parece vamos juntos a ver el vídeo ya saben que para no tener problemas con derechos de autor debo segmentar y analizar de a poco ah 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 que contando bastante no te encuentro hasta de este juego hasta de este juego hasta de este juego hasta de este juego y ah 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 no me hagas más la ley del hielo como si fuera un niño no mientras dormía noté que me observabas pero no entiendo por qué se lo reía si no hablabas no comprendo nada mis hermanos se ven muy tristes y aunque estés al frente de ellos parece que te ignoraran hey acaso en la ley del hielo si es así prometo no pelear de nuevo y hacer mis deberes por favor dime que me quieres o no pararé de hacer berrinches tirado en el suelo bien es un nene y uno de los padres imagino no le está hablando o sea está como en penitencia y uno de los dos padres no le habla le está haciendo la ley del hielo digamos y él lo está sufriendo un montón obviamente a un nene hacerle eso es como muy cruel pero bueno sigamos porque ya sabemos la cantidad de información que tiene el can en sus letras ¿no? perdón por decirte la muerte aquella vez que en un regaño me pellizcaste muy fuerte prometo hacer mis tareas y obedecerte pero no me asustes más donde estás deja de esconderte y encontré a lo bastante y no te encuentro basta de este juego basta de este juego basta de este juego basta de este juego cierro los ojos y ahí estás no se abre y meto que estoy ciego sigo cuando por fin te encuentro a tratos de alcanzarte nunca puedo nunca puedo nunca puedo nunca puedo prometo por darte mejor ya no me haga salir del hielo y a mis hermanos no viven en esta casa no entiendo qué pasa papá comienza a verse extraño hace meses que no me abraza actúa como si no estuvieras solo porque no hablas desde hace años o es que no entiende que lo haces porque está brava por esas veces que de clases me escapaba no comprendo nada casi a diario me ve un doctor que dice que estoy mal aunque yo no siento ningún dolor y que... bien creo que me estoy imaginando ya chicos un poco todo esto venía más fuerte de lo que yo pensaba ya pasó mucho tiempo él sigue estando en esta situación no sé si él está como en shock digamos porque cuando él cierra los ojos la ve a la madre pero cuando los abre ya no como que no vuelve bien viene un poco fuerte me parece esto voy a seguir un poquito ¿Qué me dices de esa extraña mujer en tu cuarto? que me quiera estúpido al decirme que te di un infarto ya estoy harto que se haga pasar por ti quiero que todo vuelva a ser como antes y se vaya de aquí en la zona del árbol de mi alma todo ha salido me niego a aceptar lo que me quieren hacer ver todo esto que está pasando no tiene sentido no hay motivo para aceptar lo que no puede ser y aunque a veces no entiendo por qué no está conmigo sigo creyendo que sus razones hay que tener no puedo negar que estoy bastante confundido voy a encontrarla ahora mismo donde sea que esté voy a encontrarla ahora mismo donde sea que esté voy a encontrarla ahora mismo donde sea que esté bien ya el padre pareciera que está con alguien más ¿no? que él dice como que quiere reemplazar a la madre que le dijeron que se murió de un infarto pero él no lo quiere aceptar porque es como que para él no pasó tanto tiempo imagino porque está como en esta especie de shock digamos en un momento había hablado de un médico si no me equivoco también que vendría a verlo a él es tremendo chicos esto es tremendo bien me doy cuenta que me quedé estoy tan pasmado con la letra que no estoy analizando nada de lo que está haciendo vocalmente como siempre estamos escuchando esta voz un poquito distorsionada rasgada mucha interpretación chicos lo estoy escuchando a él dolido en este caso con esta desesperación que me la está transmitiendo completamente casi que me está emocionando ahora de estar pensando en esa voz y en esa respiración en esa toma de respiración que está haciendo justamente tiene tanta letra por momentos que esa toma de aire está hasta muy sentida y eso me llega también les digo y la voz la estoy escuchando muy clara está modulando muchísimo le estoy comprendiendo todo si bien hoy me es más fácil porque estoy siguiendo la letra le estoy comprendiendo todo lo que está diciendo y aunque a veces no entiendo por qué no está conmigo sigo creyendo que es su razón y ha de tener no puedo negar que estoy bastante confundido voy a encontrarla ahora mismo donde sacaste voy a encontrarla ahora mismo donde sacaste voy a encontrarla ahora mismo donde sacaste te conté lo bastante y no te encuentro basta de este juego basta de este juego basta de este juego cierro los ojos si allí estás no se abre el mato que es tu cielo si por favor cuando por fin te encuentro trato de alcanzarte nunca puedo nunca puedo trato de alcanzarte nunca puedo si no aparece pronto juro que te buscaré en el cielo uy chicos por si no había sido poco todo nos termina con esa frase matadora tremendo o sea es el hijo un nene pequeño me imagino yo aparte por todas las referencias que nos está dando de jugar a las escondidas de hacer los deberes de no portarse más mal que no puede hacer el duelo porque falleció su madre y es un niño o sea no lo puede superar no lo puede comprender y ahora o sea está en este estado de shock donde viene un médico a verlo y no lo puede superar entonces es como que se va a dejar ir por alguna forma a buscar a la madre en el cielo donde sea que esté chicos es tremendo es tremendo es tremendo es otra de estas historias que tocan la fibra estas cosas del can que son maravillosas como yo siempre digo tiene un vocabulario tan amplio pero tan fácil de comprender y un mensaje tan sencillo de captar ¿no? es tan fácil de transmitirlo y de recibirlo que es maravilloso realmente son apto todo público digamos y me encanta esa sencillez pero no vulgar digamos ¿no? con nivel por decir de alguna forma la verdad fabuloso me encantó gracias amigos por esta recomendación y por haberme acompañado también el día de hoy golpe bajo esta canción completamente me dejó todo movilizado ya saben que si quieren que reaccione a más cancerbero me dejan en comentarios a qué canción que los estoy leyendo si aún no se suscribieron pueden hacerlo dándole click al botón suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando subo nuevos videos otra forma de ayudarme es dejándome su like y comentando también pueden seguirme en redes sociales si no lo han hecho y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música chau